José Antonio Meade Curibreña dijo, es un vulgar ladrón y por tanto no puede Ricardo Anaya aspirar a la presidencia de la República. Y en cambio, Ricardo Anaya Cortés calificó a su contrincante, José Antonio, como ingenuo, pues al parecer no se ha percatado de que el presidente Enrique Peña Nieto ya pactó con Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que es una de las discusiones más estériles que se han visto en los últimos años. Hasta ingenuas parecen, ¿no? Medio bobas, en vez de usar palabras candentes y acusaciones en firme, que tenga más credibilidad, pon tú que no sea comprobable. Pero parecen niños. No, mi papá es bombero. Pues el mío es policía. No, no, esta contienda de veras, esas tonadas musicales o pretendidas que le han agregado a la propaganda, resulta absurda después de que el naranja triunfó, resultó simpática y agradable y hasta memorizable. Sí, pero nosotros me recuerdan grabaciones de la propaganda que se hacía en las elecciones en Cuba, allá por 1920. ¿Por qué tú? Porque cantaban, eran igual rumbas o huarachas en honor de los candidatos, Estrada Menocal, por ejemplo. Pero estos parece que están compitiendo para ser el rey feo del carnaval y no para dirigir a un país como el nuestro. Qué absurdo, qué tonto, qué simple. Si así van a estar como presidentes, la campaña los está exhibiendo como muy limitados. Pero si estuvieran arriba, si estuvieran muy cerca del triunfo los dos, bueno, yo alcanzaría a entender que se avienten hasta la palangana, pero van en un segundo lugar muy remoto. ¿Qué ganan con esas faramallas? Pero Mario no ha visto la Fórmula 1, porque a veces la pelea por el segundo lugar es más interesante que el primer lugar. Pero la ganancia por tener un segundo lugar en una Fórmula 1 es mayor que por el segundo lugar en la presidencia de México, que es nada. Sí, no, no, no es nada. No, el segundo lugar no es nada. ¿En la carrera presidencial? Claro que no. ¿Qué va a ser? Sí, sí, es diputados, senadores. El segundo lugar es... Claro. El tercer lugar. El Congreso. Claro. Que como quieras algo, es un pedacito de poder, es un pedacito de presupuesto, es algo. Yo creo que a alguno ya con el video ese que vimos se le acabó. Pues es realmente muy triste. Si uno analiza la figura de los grandes oradores, es porque también tienen grandes contenidos. Por ejemplo, cuando Fidel se para y dice que todo el gasto armamentista que utilizamos bastaría para dar bienestar a toda la población del mundo, es un argumento contundente. Pero estas tonterías, eso nos anima a pensar que nuestro futuro está muy negro. Pero ¿con quién los estás comparando? No, estos tienen un equipo en su cuartel de guerra, en su cuarto de contienda. Deben tener gente preparada a la que paguen cantidades generosas para que usen el ingenio, el talento, la inteligencia. Los entrenan. Uno de ellos estuvo con un publicista muy famoso que se llama Atlas. Creo que es Raki. Y lo estuvo entrenando, lo estuvo entrenando. Y se encierra con él a discutir dónde lo preparan. Pero eso es lo que acabamos de decir, que el futuro está negro por las declaraciones, por su ímpetu, por su voluntad y por su pensamiento magro. Cuando se dijo, López Obrador es un peligro para México, qué frase tan contundente, tan corrosiva, tan sometida a lo que infundió temor. Y es una frasecita así, pequeñita. Sí, se mantuvieron, perdón, pegados a ella e insistieron en ella y dio resultado. Pero fíjate que yo he visto este tipo de proceso, me recuerda a las elecciones pasadas, en donde los candidatos que ya se están viendo, que están quedando atrás, empiezan a utilizar recursos muy baratos, entre volverse como que gallones, estar haciendo declaraciones así, hasta folclóricas, como para acercarse según ellos al pueblo y jalar más a la gente. Pero son recursos muy, muy baratos. Y en cuanto a la asesoría, hemos visto que muchas veces los supuestos asesores resultan ser fuego amigo del mismo candidato. ¿Se acuerdan que de repente China empezó a mandar lávaros patrios, medio desteñidos? También la China empezó a enviarnos imágenes religiosas. Se apoderaron de la necesidad de este país de llenar ese hueco. Y vámonos, y más barato, y en mayor volumen. ¿Qué creen ahora? ¿Qué? Las gorras y playeras chinas son la principal mercancía mexicana en las campañas, en las elecciones. De acuerdo con cifras de economía, la exportación de gorras chinas a México aumentó 300% durante el presente periodo electoral, una llegada de más de 144 millones. En 15 meses, en años anteriores, los envíos de China eran un promedio de entre 39 millones y 44 millones de piezas. Pero ahora estamos invadidos. Son chinos los artículos de mayor demanda en este momento. Las cachuchas. Yo recuerdo que a mi mamá le regalaron un juego de utensilios grandes de plástico, tina, una tina oblonga, así como para bañarse, cubetas y toda una serie de cosas de plástico de colosio. Y ahí las tenemos todavía. Un recuerdo de lo que no fue. Peña Nieto repartió jarra con vasos y charola de plástico. En los colores del PRI, obviamente. Están usando una campaña en donde llegan a tu casa y te prometen pintar la fachada. Pero tienes que conseguir 30 credenciales de tus vecinos o familiares y sacarles copia y entregar la lista. Y de esa manera como que enganchan, aunque no tenga utilidad, pero pintan la casa. Y una vez vi una cosa extraordinaria en la calle de Madero. Hay una óptica que está junto a la iglesia de la profesa. Precisamente la siguiente. Y habían quitado una vitrina de donde exhiben los anteojos y demás. Y atrás estaba el muro original. Y pegado al muro había un cartel de publicidad de vote por los candidatos Zulanzano totalmente obregonistas. Y estaba el partido, el sello del partido obregonista, que era sospechosamente parecido al del PRI. Cuando pintaban los cerros. Hay uno camino a Puebla antes de llegar a Río Frío que duró años. Últimamente no sé si todavía exista, pero duró por lo menos tres sexenios más. No, también en la carretera a Puebla. Sí. Pero a mano izquierda, antes de llegar a la caseta, hay un como volcán. Y donde todavía si uno se fija alcanza uno a ver los vestigios de por lo menos cuatro candidatos del PRI que alguna vez hicieron resplandecer ese cerro. Echeverría, Díaz Ordazzo. Las siluetas. Ahí están las huellas. Recuerdan que hubo un candidato. Bueno, él quiso serlo y parece que tenía fe y confianza de parte de quienes lo decidían. Y tenía repletas las bodegas de propaganda y a la hora de la hora no fue. Ah, cómo no. Este, el que era jefe de gobierno, Casas Alemán. Casas Alemán que tenía un ego muy grande. Porque además de lanzarse a la mexicana por la candidatura, con una bola de planas enteras en los edificios, en los periódicos principales de organizaciones que uno no reconocía, también tuvo la audacia de ponerle su nombre a la avenida Universidad. Y hubo manifestaciones estudiantiles hasta que le cambiaron el nombre. Tal vez ustedes no se acuerden, pero existe un candidato antes de Colosio al que le dieron agüita, le dieron chicharrón. ¿No se acuerdan? Uno que por sus pistolas iba a ser candidato para suceder a su hermano. Ah, cómo no. Maximino. Maximino. Era muy insistente. Y el hermano decía, es que es muy necio, no se puede razonar con él, decía Manuel. Pues, ¿qué hacemos? Dijo Miguel Alemán, que era el señalado y secretario de Gobernación. Pues, no sé, ahí arréglense ustedes. Yo no voy a meter la mano por el fuego. Y se sospecha. Y que lo arreglan. Oscar Martínez. La gasolina está a 20 pesos con 15 centavos y el dólar a 21 pesos. No, no, mira. Es este experto telegrafista. Porque nada más, dice Oscar, gasolina 2015. Dólar 21. ¿Para qué queremos más? Está estremecedor.